¿Dónde está? ¿Dónde me dio Ignacio? ¡Mamá, cuidado! ¡Mamá, cuidado! ¡No me necesito, tío! ¡Páquenla, páquenla! ¡Y el bollo frío! ¡¿Cómo te lo van a dar?! ¡Ah! ¡Mamá de mierda! ¡Eso es lo que viene, tío! ¡Mire, se lo meten la boca! ¡Ya te la ha quitado! ¡Te lo estaban diciendo! ¡Te lo va a quitar! ¡Cagado! ¡Te lo estaban avisando! ¡Te lo quitan de la mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no sé si le he grabado, Ignacio, cuando te lo han quitado! ¡Me cago en la más! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, cuando pueda! ¡Caco de tío! ¡Cuidado que va corriendo! ¡Te lo quita, eh! ¡Te pega el zarpazo! ¡No me dejes... ¡Te dame un drogo! ¡Yo lo tengo! ¡Nacho y el pan! ¡Ya me trajo! ¡Ya me trajo! ¡Cuidado, Nacho, que se te va a subir, eh! ¡Nacho, que se engancha, eh! ¡Nacho, que se engancha, eh! ¡Nacho, que se engancha! ¡Nacho, que se engancha! ¡Mira, mira, lo echa! ¡Mira, mira, lo echa!